La elección de la burra más bonita fue un evento cargado del auténtico folclor montuvio. Las burras participaron previo a una intensa sesión de maquillaje. Le pinté, que le digo, los labios, le pinté las cejas. Al ruedo salieron ya bien ataviadas junto a sus jinetes con trajes de fantasía y de conservación de la naturaleza. El corset elaborado en tapillas. También modelaron con diseños y creaciones de alta moda. El traje de ella es la pelucona. Y la burra la hemos hecho como la novia. Con una falda sexy que lleve también un interior. El público con sus aplausos escogió a la de su simpatía. La burra novia se llevó al primer lugar y el jinete de traje reciclado también. Y contenta, porque él, la verdad que no pensé que le iba a dar un beso a la burra y lo hizo y se destacó. Este evento de belleza animal por primera vez se organizó en la parroquia Puerto Limón de Santo Domingo. Evento que de aquí para allá va a ser tradición a nivel de Puerto Limón. Igualmente se realizó la carrera de burros y el ganador fue capullo. Ramiro Moreira, 24 horas. Ramiro Moreira, 24 horas.